Buenos días a todos y a todas. Inauguramos hoy, bueno, generamos la semana de la UNIPE Federal y hoy tenemos el gusto y el enorme placer de escuchar la charla de Margaret Averbach. Ella es doctora en Letras por la UBA, es traductora literaria y técnica científica del Instituto de Lenguas Vivas, fue profesora muchos años de literatura norteamericana, también de traducción en I2, se especializa en literaturas de minorías y, por supuesto, hay algo muy importante para decir que Margaret es escritora, ha publicado más de 42 libros, ha dado talleres en distintas universidades, tiene un currículum inmenso y ahí nos va a acompañar y a ser introducida en un tema que no es muy trabajado realmente en la Argentina y que nosotros en general sabemos muy poco, su charla se llama Breve Introducción a la Literatura Merindia Contemporánea de los Estados Unidos. Así que, bienvenida Margaret y te escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, yo antes que nada, antes de empezar, que lo voy a hacer muy breve esto desde el principio, porque no tengo tiempo, en dos horas no es mucho que puedo decir, quiero hablar un poco de lo que los de letras llamamos marco crítico. No es que me voy a poner muy densa porque no me gusta la densidad en esos campos, pero sí quiero hablar de lo que pasa con respecto a la relación entre literatura y el mundo fuera de la literatura. Digamos, literatura y, comillas, mucha comilla, realidad. Lo que está fuera de la literatura, que es algo que define desde la década de 1970, sobre todo en el mundo anglosajón, pero después vino acá, la forma en que uno mira la literatura. Para eso hay un artículo fabuloso del 2003 de Quintana, Ángel Quintana, que se llama El discurso sobre la realidad, y que habla sobre todo de artes visuales. Pero lo que dice, lo dice con respecto a letras, al principio, y después pasa a las artes visuales. Lo que dice es lo siguiente, cada cultura tiene una mirada del mundo, una lectura del mundo. Eso lo voy a hablar después yo también. Se puede ver sobre todo con un ejemplo obvio, que es el espectro de colores. Nosotros, los humanos, vemos el arco iris, digamos, después del infrarrojo hasta antes del ultravioleta. Esos dos no los vemos. Vemos todo lo del medio. No me pidan que les diga el orden, porque no me lo sé. Pero bueno, esa cosa. Cada idioma, esos colores no están separados por rayas, van cambiando de a poco. Cada idioma, que viene de una manera de ver el mundo, lo separa de distinta manera. Por ejemplo, en el Swahili, y en una de las lenguas de Norteamérica, que en este momento creo que es el navajo, azul y verde son un color. Solo hay tonos entre ellos. Como nosotros, qué sé yo. El turquesa, ¿qué es? Verde o azul. Está ahí en el medio. Bueno, ellos eso lo ponen todo junto. Entonces, para ellos, un árbol y el cielo tienen el mismo color. ¿Se entiende? Porque lo ven todo junto. Bueno, esto es un ejemplo bobo. Pero bueno, todo es así. La lengua está marcada por la manera de dividir el mundo. En el otro extremo, los Inuit, o sea, los que los blancos llaman esquimales, tienen 14 maneras de decir blanco. Yo no veo más que un blanco. Por más que me esfuerce, yo no veo más que un blanco. Pero ellos ven. El blanco de la nieve recién caída. El blanco del hielo que se quiebra. El blanco del hielo que no se quiebra. Lo cual es muy importante. Bueno, ¿se entiende? ¿Qué sé yo? Son 15, 14, ni me acuerdo cuándo. A eso me refiero con esto. Entonces, cada arte tiene una manera de representar eso que ve. Y lo mismo pasa con la crítica. A partir de la década del 70 al siglo XX, hubo una guerra, como una bifurcación de caminos en la crítica literaria que Quintana llama representación genética, que es la que perdió la guerra y la que usó yo, y representación formal, que es la que ganó la guerra en la parte de crítica literaria. La representación genética dice lo siguiente. El postulado es que hay una relación entre el arte y el mundo. Genética. El arte nace porque el artista vio algo, se quiso representar algo, quiso hacer un comentario, no sé, quiso algo con respecto al mundo. El resultado de eso es que la idea es que el arte explica el mundo, de alguna manera. Lo representa y lo explica. Hay una relación entre ellos. Eso va a parar a la guerra. En el siglo XX, digamos, viene de la crítica neomaxista, por ejemplo, de Lucien Goldman, que es alguien que yo uso mucho. es un francés, con ese apellido inglés, es francés. Pero bueno, Lucien Goldman, algo voy a decirle. El otro lado es el de la representación formal, el punto de partida, este es Jacobson el que empieza con esto, el punto de partida es que la obra es, por ejemplo, la literaria es palabra, la pictórica es colores, o trazos. Entonces, en ese sentido, el texto literario sería un distinto formal. Y no me importa el mundo, no me interesa. De ahí sale toda la crítica que va a parar al deconstruccionismo, al postestructuralismo, va a toda esa cosa, donde lo que dice Roland Barthes es lo único que pasa en un texto son palabras. ¿Sí? Bueno. Ese lado de esas dos posiciones ganó. Pero hay quienes seguimos estando del otro, del lado de la representación genética. A mí me parece que no es, por ejemplo, la idea de la muerte del autor, que es la muerte del autor, que es la idea postestructuralista, es que a mí no me interesa el autor, no es que lo mato ni nada, sino que no me interesa. A mí no me interesa quién escribió la obra, me interesa solo la obra, solo la palabra que está ahí. Pero a mí no me sirve eso. ¿Por qué no me sirve? Porque si yo voy a estudiar la literatura sobre la esclavitud en Estados Unidos, doy mis ejemplos porque si me meto en otro lado resbalo. Pero bueno, hablando de eso, norteamericana no es una buena palabra. Porque yo siempre lo primero que hago o lo que hacía cuando daba la materia de literatura norteamericana era explicar que si fuera norteamericana tendría que dar Canadá, de la cual sé algo, y México, de la cual no sé nada. Y que por lo tanto se debería llamar estadounidense, lo mismo que llamar americanos a los estadounidenses. No, pará, yo también soy americana. Bueno, de ninguna manera acepto que me digan eso. Me parece muy mal. Bueno, entonces, si yo voy a estudiar literatura sobre o alrededor de la esclavitud en Estados Unidos, me es completamente diferente que el autor sea Toni Morrison, la negra que fue premio Nobel, o que sea William Faulkner, descendiente de los esclavistas. No es lo mismo. Tiene mucho que decir sobre el libro quién es el autor. No es lo mismo si un amerindio explica las guerras del oeste, piensen en los westerns, sino en otra cosa, que si lo explica un blanco. No va a ser igual la novela. No es lo mismo el último de los moicanos de Cooper, que es un blanco, que las novelas de los autores que yo estudio, que vienen de ascendencia a merindia. ¿Por qué? Porque estos autores tienen otra visión del mundo, otra manera de leer el mundo. Ven el azul y el verde juntos, o ven 14 colores de blanco, por poner un globo. Bueno, entonces, antes de empezar y por ahí puedo ir yendo a las poesías después, a mí me parece que tengo que empezar con hacer una gran diferenciación general, general, porque no puedo ir una por una, no les puedo. Los autores vienen a 500 naciones, se llama así, 500 nations, había en Estados Unidos, en Norteamérica, cuando llegaron los ingleses, antes, los que hayan llegado los españoles al sur, no importa, había 500, hay 500 visiones del mundo. pero así como las visiones del mundo europeo tienen cosas en común, aunque no sea lo mismo la inglesa que la española que la portuguesa y la italiana, pero tienen cosas en común, las visiones amerindias del mundo tienen cosas en común, del norte al sur. Cuando yo me fui a las escuelas mapuches de San Martín de los Andes, había cosas que las entendí, las sabía. La señora que nos llevó y qué sé yo, me hizo un regalo de una cajita que tenía y yo le dije esto, esta cosa dividida en cuatro, son las cuatro direcciones, norte, sur, este, oeste, me dijo, sí, ¿cómo sabés? ¿Sabés algo de los mapuches? No, yo sé algo de los navajos, cheroquis, de allá arriba, los lacota, todos son, esto es igual, esto es igual, esta división en cuatro, el número importante es el cuatro, no el tres, no el siete, el cuatro, este, no hay cosas mucho en común. Entonces, para eso tenemos que usar lo de Goldman. Goldman, principio del siglo XX, es un marxista y hace una definición de un concepto que a mí me sirve mucho que se llama visión del mundo, es lo que él quiere rastrear en las obras, no se refiere a la visión del mundo, no es individual, es grupal, es lo que la clase, la cultura, el género, todo eso mezclado, la generación, que es la edad, hacen, digamos, me legan a mí para leer el mundo, por ejemplo, que para mí verde y azul no son un solo color, por decir así, y el blanco es uno solo, eso a mí me lo ligaron, yo no, no lo fui a estudiar en una escuela, digamos, me di cuenta por cómo hablaban mis padres y aprendí así, bueno, eso se llama visión del mundo, para Goldman lo importante era la visión del mundo de clase, porque él era marxista, entonces rastreaba la visión del mundo de la clase obrera en no sé qué novela, pero se puede aplicar a cuestiones étnicas o cuestiones de ese tipo. Europa, entonces, y los pueblos amerindios tienen, amerindios vamos a llamar que es la palabra canadiense, quiero aclarar esto porque en Sudamérica los grupos de pueblos originarios o naciones originarias, como se llaman acá, odian la palabra indio, que es un error de Colón, claramente, o sea, Colón creyó que había llegado a la India, ¿no? Y no la aceptan, en cambio, en Estados Unidos sí se ha convertido en parte de la lucha, la más importante de las asociaciones o movimientos del siglo XX se llamaba I.M., American Indian Movement, India, ellos hablan de India, los autores que yo traduzco estos de acá hablan de India, acá no, entonces yo, para no confundir con la India, la India, uso la palabra que usan los canadienses que es Amerindios, ¿sí? Esa es la palabra que ellos usan por indios de América, ¿no? Porque no había una palabra general para todas las tribus, no había eso, antes de que llegaran los blancos eso no existía. Bueno, entonces, tienen visiones del mundo distintas, vamos a ir punto por punto, lo primero y principal y quizás lo más difícil de entender, pero lo van a entender porque no están es la cuestión de que las visiones del mundo europeas son binarias, ¿sí? Tienen una forma de pensamiento que va por oposiciones, ¿sí? Se llama pares binarios jerárquicos opuestos, no importa, pares jerárquicos opuestos, porque un pares binario, pero no sé por qué aparece así dos veces pares binarios, que es lo siguiente, desde Sócrates hasta Hegel con excepciones, pero no son las que más estudian, son muchos siglos, estamos de menos cinco al siglo dieciocho, no sé, hagan la cuenta porque yo me pierdo, pero digamos que son muchos siglos, fue binario el pensamiento europeo, Sócrates dice una cosa es A o no A y no hay una tercera posibilidad, bueno, Sócrates es a través de Platón, pero no importa, hacemos eso, eso qué quiere decir, no sé, esta cosa es mano y el anillo es no mano, yo puedo clasificar todo así, es A o no A y no hay una tercera posibilidad, más binario no se puede hacer, eso se fue repitiendo y cambiando a lo largo de los siglos y está muy presente en la cultura, nosotros en castellano, en inglés, en Estados Unidos es peor, quizás es el país más binario que hay, la parte blanca, pero acá en castellano también, nosotros tenemos pares que los ponemos en cierto orden, un par binario pone una cosa positiva adelante y una negativa después, por ejemplo, hombre y mujer, yo puedo decir mujer y hombre pero el par común es hombre y mujer porque el hombre tuvo durante siglos todo lo positivo y la mujer razón, emoción, la razón es positiva, la emoción no. Bueno, y puedo seguir, vida, muerte, día, noche, son millones, no voy a seguir diciendo esto porque es largo. el problema es qué pasa cuando me parece algo que no está en el medio, o sea, qué hago yo con día, noche, si estoy hablando del crepúsculo, por ejemplo, el pensamiento binario es muy estrecho porque cuando le pasa eso se resbala, se cae, yo qué sé si el crepúsculo es día o es noche, es una tercera posibilidad, es justamente otra cosa, entonces, ¿cómo hace la elite? Eso pasa en Europa, las misiones amerindias y africanas y asiáticas, creo que todas menos las europeas, pero no sé porque de las asiáticas sé poco, sé que esto es así, no son binarias, piensen en, yo no sé nada de las asiáticas, pero piensen en el coso del yin y el yang, el simbolito, ese tiene un lado negro y un lado blanco, pero tiene un punto negro en el blanco y un punto blanco en el negro, no está dividido completamente, ¿se entiende? Está complicado ya ahí. obviamente el par binario básico es el bien y el mal, es un par groso que aparece muchísimo en la literatura estadounidense blanca, ¿no? Bueno, el pensamiento merindio que no es binario, en la literatura, porque vamos a ir pasando a la literatura para que se entienda, usó el inglés, que es, ellos lo llaman el idioma del enemigo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para decir en un idioma que separa verde y azul, para decir el color que yo veo que es verde-azul? Soy verde, tengo que poner todo eso junto, es un problema, es por esa razón que la literatura merindia y la literatura africano-estadounidense, que son las dos que yo más conozco, hay asiática estadounidense, pero bueno, y mexicana, latino, estadounidense, no me meto, lo que hace es el nombre de una antología que salió en el año 2099, así, de dos grandes poetas amerindias, que se llama Reinventar el idioma del enemigo, que es, uso el inglés, pero lo cambio, uso las formas literarias europeas, por ejemplo, la novela, pero la cambio, enormemente, ¿sí? Porque tengo que dar pie a estas cosas que estoy diciendo, si yo quiero hablar en lo no binario, y estoy en un idioma binario, voy a tener que hacer lo que hizo, perdón, ahí me salió un ejemplo nuevo, lo que hizo el idioma inclusivo, porque A O es binario, si yo le pongo E, me escapé, ¿sí? Yo no uso idioma inclusivo porque no me sale, tengo mi edad, me resulta muy raro, no me puedo acostumbrar, pero la verdad que ideológicamente estoy a favor, porque lo que están haciendo es decir, che, no dividan el baño de hombres y el baño de mujeres, ¿y yo qué hago? Si no soy eso, no me defino por ninguna de las dos, ¿dónde voy? Pónganme un tercer baño, qué sé yo, o no los separen, digamos, ¿no? Bueno, estos problemas suceden y la reinvención del idioma del enemigo y de las formas literarias, que son lo que se puede ver a través de la traducción, el idioma no, si ustedes no leen inglés, no ven lo que le está pasando al inglés, ¿sí? Pero sí pueden ver las formas, es lo que para mí hace mucho más interesante la literatura de minorías que la de los WASP, que quiere decir White Anglo Saxon Protestants, es la parte, es Trump, digamos, blancos anglosajones protestantes, Trump, Bush, compañía, Biden, no lo digo, bueno, entonces, con respecto al par binario bien y mal, tengo que hablar de una figura que no sé traducir al castellano, que en inglés se llama Trickster, que aparece tanto en África como en América, acá también, te digo, en toda América, que habla de que no puedo diferenciar el bien del mal, no hay ese el bueno y el malo que aparece en el western, por ejemplo, por poner el primer género, uy, yo lo había puesto en silencio, ¿por qué esta cosa suena? ¿no? Ok, esperen que lo voy a bajar porque algo pasa, ok, ahí está, algo hice mal, entonces, ese Trickster es, la traducción es payaso sagrado, es un, pero no es una traducción muy, bueno, lo que importa es que es un payaso porque es un bromista, un bromista muy malo, un bromista de broma pesada, pero es sagrado, entonces, todo lo que hace con mala intención, está bien, tiene buenos resultados, y si yo pregunto, ¿es bueno o malo? La pregunta no aplica, me vuelvo loca, no la puedo hacer en el contexto de eso, hay un cuento de mi autora preferida, number one, más allá de que sea India o no, que se llama Silco, S-I-L-K-O, Leslie Silco, escribe muy poco, esa es la única mala que tiene, escribe un libro cada 10, 12 años, bueno, y ya tiene una edad que mucho más no va a escribir, bueno, tiene un cuento que se llama Coyote tiene una casa entera en la mano, en castellano sería eso, yo lo tradujé para mis alumnos, que transcurre ahora, pero Coyote es el típico Trickster de la zona de la frontera con México, el sur, que es de donde es el pueblo de ella, cada uno de los pueblos amerindios tiene Tricksters, según pueden ser cuervos, acá en el sur son zorros, los zorros, que son astutos y tramposos, y qué sé yo, bueno, esos son Tricksters, y en este cuento el tipo hace, es una maldad tras otra la que hace, pero cuando, no lo voy a contar porque no me va a dar el tiempo, bueno, lo voy a contar rápido, pero para que se den cuenta que cuando termina el cuento, la verdad que yo no sé si el tipo es bueno o malo, pero el resultado de toda esa porquería que hace porque da asco, es bueno, para la comunidad es bueno, porque el Trickster es así, y es una figura que desubica a la persona no amerindia que lee eso, porque, no sé cómo leerlo, porque yo vengo de una visión del mundo que no tiene esa no binariedad, me cuesta eso, bueno, rápido, el tipo vive entre los lagunas, Silco es Laguna Pueblo, ese es el nombre de la tribu, Pueblo se lo pusieron los españoles, obviamente, y Laguna también, pero hay otras de tribus, Pueblo, tienen muchos escritores los pueblos, no sé por qué, pero es una de las tribus que más conozco porque tienen muchos escritores, bueno, el tipo vive en un pueblo Laguna, tiene una novia, entre los Laguna, las que se ocupa de la, esto es en el presente, la que se ocupa de la tierra es la mujer, y la novia tiene tierra, y él no se quiere casar porque sabe que en cuanto se case, la mina lo va a poner a trabajar, y no hay nada más fiaca que este tipo, no quiere trabajar, es más, cuando se hace la cosecha comunitaria, él siempre está enfermo, ay no, hoy me soy, me agarré una gripe, no puedo, hoy no, entonces, todo el mundo le cultiva la de él, y él no muere un dedo, bueno, es ese tipo de persona, muy desagradable, ¿se entiende? la novia se harta, se va a la tribu de al lado, que son los hopis, y se casa con un hopi, y a este le da una bronca furiosa, aunque la verdad, ojo, lo escribe una mujer esto, claro, entrenó, la culpa es de él, pero bueno, no importa, entonces decide vengarse, y se va al otro pueblo, va caminando por la ruta, qué sé yo, como él es sagrado, porque es un trickster, nunca se usa la palabra, y solo se usa la palabra coyote en el título, en el resto es una historia contemporánea, bueno, va caminando, pasan camiones, por eso es contemporánea, llega del otro lado, no tiene ningún plan, pero está como, es sagrado, le viene de algún lado, toca la puerta de la primera casa que encuentra, le abre una mujer, y le dice, ay, qué tal, cómo está, qué sé yo, y él se presenta como yamán, como curadero, como curador, como un tipo que sana, un sanador, y la tipa lo hace pasar, no es eso él, nada, pero no importa, los tricksters mienten, lo hace pasar, le hace comer, guau, no qué sé yo, y le dice, ay, qué bueno que usted es un sanador, porque tengo a mi tía muy enferma, usted podría curarla, y el tipo dice, bueno, sí, vamos a hacer una ceremonia, las ceremonias son esenciales en la literatura y en la vida merindia, porque es un momento de cosa grupal, bueno, entonces él dice, muy bien, y la inventa, la ceremonia no existe, dice, primero quiero que todos los hombres se vayan a dos kilómetros del pueblo, chau, se van todos los hombres, por supuesto, todo el mundo da bolilla, se van todos, bueno, y ahora quiero que todas las mujeres de más de, no me acuerdo si era 17, 16, bueno, hagan una cola acá, y él se sienta al lado del fuego, mete las manos en la, ceniza, y las manosea, de arriba a abajo, las piernas, todas las piernas, de todas las minas que se dejan hacer, porque van a curar a su tía, están, perdonando la expresión, turro el señor este, que cuando le toca a alguna de mi edad, dice, ay, ¿por qué no dije más de 40 no? Bueno, pero ahora no dijo más de 40 no, así que se la van a hacer, bueno, manosea las viejas. La cuestión es que cuando termina toda la cola, la última es la tía, entonces la toca, y la narración dice que cuando la toca se da cuenta que la curó, ¿se entiende? Él lo hizo para vengarse, o sea, me sacaron una mina, yo voy a tocar todas las minas de la tribu, pero el resultado es que la mina se curó, porque él es un trickster, todo el mundo está feliz en la tribu por eso, porque bueno, se sacrificaron, pero ahora se curó una pariente, bueno, y cuando vuelve a su pueblo donde no lo querían nada porque era un fiaca, como él se vengó de los hopis, ahora lo quieren, ¿se entiende? Bueno, ¿cómo hago para ubicar eso en bien o mal? Mejor no me lo pregunto, ¿sí? ¿Se entiende lo del binarismo? Que le di más bolilla porque es básico. Bueno, pasemos al segundo punto, que tiene que ver con la visión del mundo fragmentaria que tiene Europa desde el siglo XVIII, desde la enciclopedia. Se fragmentaron los campos de estudio, se fragmentó todo, se fragmentó la educación, yo voy a la escuela y tengo una hora de historia, después tengo un recreo para que no se mezcle, después tengo una hora de geografía, después tengo un recreo, después tengo una hora de matemática, todo separado, ¿sí? Bueno, esa fragmentación que vino desde el siglo XVIII es contraria a las visiones amerindias del mundo que tienen un pensamiento holístico, todo tiene que ver con todo, no se puede separar nada de nada, el universo es orgánico, ¿sí? ¿Ah? Bueno, todo está relacionado con todo. Por ejemplo, miremos, si tienen ahí la antología, y si no, igual lo voy a leer, un poema de Linda Hogan, que es una gran poeta y una gran narradora, que se llama en la página 5, cruzar, crossings, donde ella usa el conocimiento científico darwiniano para hablar de un mundo holístico, usa, eso se llama apropiación inversa, la apropiación directa es la que hace el conquistador, cuando, por ejemplo, los españoles llegaron acá y se apropiaron de el oro, la plata, la tierra, bueno, los de Estados Unidos llegaron ahí y se apropiaron de la tierra, mataron a todos los búfalos en las praderas, etcétera, etcétera, eso es apropiación. Cuando viene de abajo arriba se llama apropiación inversa, hay varias maneras de hablarlo, por ejemplo, Mary Louise Pratt lo llama de otra manera, pero a mí no me gusta porque no es claro, esto me parece, no me acuerdo ni cómo lo llama, no me puedo acordar, pero es como, apropiación, no sé qué, bueno, no, no me gusta, apropiación inversa es yo, a mí me conquistaron y yo tomo lo del conquistador y lo uso a mi manera, como yo quiero, eso es lo que han hecho con el inglés, los pueblos originarios en Estados Unidos, cuando hacen arte, se apropiaron de algo que no era de ellos y lo usaron a su manera, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo con el conocimiento darwiniano de la evolución, ¿sí? Ellos lo hacen de otra manera, yo voy a leer un pedacito, ¿no? La primera estrofa la voy a leer en castellano, pero más lindo, a ver, el castellano es mío y el inglés es de Linda Joy, leve diferencia, no importa, yo lo voy a leer en castellano, pero en realidad no son poemas con rima, cuando los poemas son con rima, yo como traductora trato de que tengan rima en castellano, estos poemas son de ritmo, por eso no tienen rima. Ella dice, hay un lugar en el centro de la tierra en el que un océano se disuelve dentro de otro, ¿se entiende? Separar los océanos no tiene sentido, son todos uno, ¿sí? Ok, en el que un océano se disuelve dentro de otro en un amor negro y sagrado, por eso las ballenas de un mar conocen las canciones del otro, por eso una cosa se transforma en otra y la arena cae en el reloj hacia otro tiempo, dice ella. Segunda estrofa, no voy a leerlo todo, pero en la segunda estrofa está esto de Darwin, por eso me interesa. Una vez vi un feto de ballena en un bloque de hielo brillante, no era ballena todavía, pero tenía la sombra de una cara humana y dedos que le habían crecido antes de desaparecer y convertirse en aletas. ¿sí? Y en la otra estrofa, salteando un poco, ella dice, a veces la nostalgia mía viene de cuando me acuerdo del territorio de comienzos cruzados, cruzar se llama el poema, cuando las ballenas vivían en la tierra y nosotros salimos del agua hacia nuestras vidas en el aire. ¿Se entiende? Somos parientes de las ballenas, somos iguales que las ballenas, somos hermanos, el feto de la ballena tiene cara de hombre y mi feto respira en agua en algún momento dentro del de la panza. ¿no? Bueno, ok, dejemos ahí. Tercer punto, la idea de individuo. Europa, a partir del Renacimiento, un poco antes del 18, pero en el 18 se hizo bolsa todo, digamos, en el 18 ya se quedó así, hay una idea de individuo que no existía antes. Según esa idea, yo termino acá, ¿no? Mi piel es mi límite. Si yo me voy a vivir a, no sé, Indochina, África, soy yo, viviendo en África, ¿no? O sea, yo soy una unidad, ¿no? Cada ser humano tiene una identidad independiente de los demás. De esto sale todo en Europa. Por ejemplo, la teoría del liberalismo y del neoliberalismo, ya que estamos homopolíticos. O sea que el egoísmo es bueno y que el egoísmo mueve montañas. porque el individuo es el que tiene que llevar adelante, bueno, todo eso. En el mundo amerindio, en cambio, no pasa eso. El individuo forma parte de lo que lo rodea y sin eso no es, no existe. Entonces, ¿qué lo rodea? Lo rodea primero su clan, que ya es mayor a la familia básica, chiquitita, padre, madre, hijos, que es lo típico de, piensa, en cualquier película estadounidense, la familia es esa, ni siquiera los abuelos, ni los tíos, no, el padre, la madre y los pibes, la familia nuclear, ¿sí? Bueno, eso no, acá es el clan. El clan es todos mis parientes, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, mis abuelos, mis... Todos, ¿sí? Ese es el primer círculo. Si me voy de ahí, no soy yo. No puedo ser sin eso. Segundo círculo, la tribu, toda la tribu. Todos los seres humanos que viven conmigo en mi lugar. Bien. Tercero, mi lugar. Porque para las misiones del mundo a Merindias, mi lugar es mi pariente, esta Pampa, el río de Plata, el río Paraná, el río Salado, qué sé yo, si soy de acá, ¿sí? Si soy de Esquel, las montañas que estén en Esquel, ¿se entiende? No cualquier montaña, no es irme a Suiza y ya lo arreglé, no. Estas montañas, estos ríos, son mis parientes, ¿sí? Estos animales, estas plantas, son mis parientes. Se llama Kinship Society, Sociedad de Parentesco, donde el parentesco no es solo humano, mis parientes son las águilas, los árboles, bueno, no sé, estos árboles, estos bichos, no sé, las calandrias de acá, qué sé yo, ¿no? obviamente el último círculo es el planeta Tierra. La Tierra es mi madre y yo tengo una relación, ¿sí? Bueno, entonces, no se puede ser a solas, no se puede ser ermitaño, por ejemplo, eso no existe, ¿sí? y no está bien ser, se pierde lo que ellos llaman el centro, o sea, uno se vuelve loco si uno se va, ¿sí? Eso es completamente contrario a la visión europea que empezó a partir ya de antes, porque estaba Marco Polo, pero pongamos, 1492, desde antes, un poco antes, donde Europa se expande al mundo y hay una idea de que expandirse está bien, está bien viajar, está bien irme de mi casa a otros lados, ¿sí? Ya venía de antes, ¿sí? Porque todos los cuentos de príncipes de la Edad Media, los príncipes salen a buscar un remedio para el padre que está enfermo, no importa, lo que sea, lo que hayan leído en prop, pero esas leyendas van para afuera, acá no, si yo viajo, ok, pero una parte esencial del viaje es la vuelta, ¿sí? Volver, hay que volver, porque si no uno se vuelve loco, y de eso, ese es el primer guión, ¿sabes lo que es un guión en literatura? Es una narración que es más fácil verla en cine, por eso se llama guión, que la tomo para cierto género, y siempre la tomo para ese género, por ejemplo, las comedias de amor, que me gustan, debo decir la verdad, estoy hablando de las estadounidenses más que nada, porque yo sobre todo miro cine estadounidense, lo que me gusta es lo que yo estudié, no todo, el muy Hollywood no me gusta, pero también me sirve, porque yo veo valores culturales en ese sitio, pero bueno, no importa, la comedia dramática, para que la comedia de amor, tiene un guión, se conocen, no se llevan bien, se pelean, y después se juntan en la última escena, es así, todas las veces es ese guión, la novela policial como género tiene un guión, que se puede variar bastante, pero tiene un guión, esos guiones existen en el cine, en la literatura, en lo que sea, quizás el guión básico de la literatura amerindia es volver a casa, la vuelta a casa, porque en ese momento, no la salida, la vuelta, en ese momento se recupera la identidad, no se puede tener identidad lejos, estoy planteando diferencias, diferencias grandes, muy grandes, entonces se ha dicho que la literatura europea es centrípeta Robinson Crusoe, se va a todo el mundo, de hombres, mujeres no, estamos hablando en el caso de Europa de literatura masculina, please, porque la mujer está condenada a quedarse, pero no, en la época de Robinson Crusoe las mujeres se quedan, pero digo, se van, y la, perdón, centrífuga es la europea, lo dije al revés, y la amerindia es centrípeta, va para adentro, ¿sí? siempre es una vuelta, hay una película que yo daba siempre en mis cursos, y que ahora no sabría cómo dar, porque me dejó la tecnología atrás, que es, porque la tengo en DVD, bueno, no la sé bajar y todo eso, pero búsquenla, si pueden, es canadiense, igual, Canadá, Estados Unidos, Estados Unidos, México, para las tribus, esas fronteras son blancas, no existen, o sea, hay pies negros de un lado y del otro de Canadá y Estados Unidos, esta es una película que tiene que ver con los pies negros, Blackfeet, y hay apaches entre Estados Unidos y México, para ellos son apaches, y hay mapuches en Chile y Argentina, y son mapuches, por poner una cosa más acá, de los cuales no sé mucho, pero algo así, bueno, entonces, en esta película que se llama Medicine River, está el río de la curación o el río sanador o el río, no sé cómo traducirla, pero es Medicine River, es una novela de un autor pies negros canadiense que se llama Thomas King, que actúa en la película Un Minuto, tiene un cameo, el señor hace de un tipo que juega el básquet, bueno, grandote, es muy grande, es típico jugador de básquet, le queda bien el papel, y es una película sobre traer de vuelta a un fotógrafo famoso que vive en Toronto, y hay dos tricks, él vuelve para enterrar a la madre, que murió en la reservación de Medicine River, y una vez que vuelve no lo dejan irse, los tricksters lo enredan, le hacen bromas, lo que sé yo, los intereses creados parece, porque le hacen enamorarse de una piba, le dicen, a ella le gusta, a la piba le dice, a él le gusta, bueno, los embarran todos para que él se vaya quedando y se termina quedando, o sea, esa es la historia de la película, y es una película que tiene todos los tópicos de la literatura merindia, por eso, en una hora y media, por eso yo la daba, era muy interesante para dar, ¿no? Bueno, ok, listo, esto es individuo y parentesco, parentesco que incluye a los seres humanos, ahora voy a pasar a eso, vamos por el cuarto, el problema de la humanidad, estamos todos relacionados, ¿no? Esta división me parece muy muy europea, pero es más fácil de dar así, entonces, desde la Biblia judía, y yo soy judía, así que, bueno, desde el primer antiguo testamento, el ser humano tiene, que eso tuvo mucha importancia en Europa, porque se hizo el catolicismo, el cristianismo, y de esa Biblia salió también el maometanismo, así que, digamos, fue muy importante, se dice que Dios creó al hombre, porque no dice ser humano, a su imagen y semejanza, o sea que lo separó del resto de la naturaleza, porque Dios, ese Dios, no se parece a un tigre, no se parece a un puma, no se parece a un árbol, se parece a un ser humano, ¿sí? Después podemos discutir qué es ser humano, pero digamos que se parece a un ser humano. Y después le entrega a la naturaleza y le deja que la nombre, cuando uno nombra algo, voy a volver a esto después, tiene poder sobre eso, ¿sí? Eso es así, en cualquier novela de magia que sepan, que hayan leído, es así, el tener el nombre de la cosa me hace poderoso. Bueno, nada que ver las visiones amerindias del mundo. Las visiones amerindias del mundo dicen que somos iguales a un mosquito, iguales a un árbol, iguales a un arroyo, iguales a un río, a una piedra, a una montaña. Somos parientes, ¿no? Y cuando se narran las creaciones, los mitos de creación de estas esculturas, el dios ese, que nunca se dice qué forma tiene, no sé, es una cosa invisible, hace las cosas ayudado, tiene ayuda de, los que me acuerdo ahora, colibríes, coyotes, bueno, distintos animales que le ayudan, no lo hace solo, no puede crear solo, y no se parece al ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano es pariente de todo lo que está alrededor, y por lo tanto tiene que tener una relación que yo tendría con un pariente, al que no odie, quiero decir, porque por supuesto, si lo odio podemos llegar a Hamlet, digamos, no, bueno, lo puedo envenenar a mi hermano, pero la idea es que yo debería portarme bien con esos parientes, y esa es la diferencia entre la ecología digamos europea, que viene de Europa, esto lo dice Zaffaroni en un libro hermoso que yo daba como teórico, que se llama La Pachamama y el Humano, que es de 2012, re barato, bueno, él lo toma más del lado de las leyes, eso a mí me aburre soberanamente, porque no me gusta, pero está muy interesante, y él hace una diferencia entre esa ecología y lo que se llama ecología profunda, la ecología europea dice, ojito con lo que hacemos, porque nos estamos suicidando, la ecología profunda dice, no me importa si nos suicidamos o no, yo no puedo destruir a mi madre, no puedo destruir a mi pariente el árbol, no puedo acabar con todos los búfalos como se hizo en Estados Unidos que era la especie más exitosa animal cuando llegan los blancos y para destruir a los amerindios que vivían ahí, sistemáticamente los extinguieron hasta llegar a 33, 33, eran millones, esos 33 zafaron porque hubo un blanco que tenía un campo se los llevó al campo y los crió pero ahí estaban de ser de especie animal, eso no se puede hacer, por eso hay una idea de ecología profunda ahí, y ahora voy a contar mi anécdota que siempre cuento, los que ya la escucharon, bueno, no se vayanse a tomar un café porque es algo que me pasó a mí en el año 2000 y que a mí me, digamos, yo ya tenía todo este conocimiento, quizás no tan claro, bueno, uno va aprendiendo más, qué sé yo, pero lo tenía bastante claro y ese año a mí me invitaban mucho a ir a Brasil porque Brasil es un país donde no les interesa Europa y sí les interesa Estados Unidos, entonces las grandes conferencias digamos, congresos, me sale conference, perdón, los congresos de literatura los más grandes son sobre Estados Unidos, ¿por qué? Porque Brasil tiene una historia bastante paralela a Estados Unidos, Brasil tuvo mucha esclavitud y tuvo una guerra civil por la esclavitud, larga, extendida, rara, no una única guerra y lamentablemente en Brasil la ganaron los esclavistas, ahí está la diferencia, por eso Brasil fue el último país que abolió la esclavitud en 1880 o 79 no sé, pero no importa, como tienen ese paralelo a mí me encantaba ir, ahora hace mucho que cambió, creo que sí, la última vez que fui fue 2004, no sé, dejé de tener esos contactos, no me llamaron más, bueno, ellos estudian mucho literatura africana, estadounidense, afro, estadounidense, lo que yo también estudié, menos a la Merindia no les interesa tanto, bueno, en esa conferencia que yo fui a Vitoria, que es una ciudad que está sobre, ya van cuatro veces, tengo una amiga ahí, es una ciudad muy hermosa, no turística, que está entre Río y Bahía, bueno, voy ahí, y mi amiga Estela Maris Coser me organiza ir a una reservación guaraní, nunca, yo ya le digo, te debo ocho libros, siempre termino escribiendo sobre lo que pasó ese único día, bueno, primero yo no sabía que los guaraníes habían llegado tan al norte, así que ya aprendí algo con solo saber que era guaraní, pero no importa, bueno, llegamos, íbamos, una estadounidense que estaba invitada, yo, varias brasileras, una italiana, que era una antropóloga que estaba trabajando ahí, que es la que nos abrió el lugar, bueno, entonces fuimos, nos sentamos en un quincho, le explico esto por la anécdota, un quincho enorme, enorme, como si fuera un gimnasio de una escuela, con techo, pero sin paredes, obvio hace un calor, bueno, hace mucho calor, con el cacique, el cacique nos recibe y lo primero que a mí me voló la cabeza como traductora es que el tipo era trilingüe, la única así era la italiana, y me hablaba, yo dije, hola, y me ofreció el mate y me empezó a hablar en castellano argentino, o sea, instantáneamente supo que yo en Argentina que yo le iba a aceptar el mate, esto no era época de COVID, y se lo acepté, y me hablaba a mí en castellano, a los brasileros en portugués y a los suyos en guaraní, nunca metió la pata, un manejo de códigos impresionante, acto seguido pasa esto, que es la anécdota principal, mientras hablábamos entran por la ventana unos cachos de pájaro, pero un tuc, tucanes eran, enormes, entraban, se te paraban bastante cerca, la estadounidense empezó a hacer semejante bicho todo colorido, claramente salvaje, se te para ahí, te quiere comer la galletita que tenés en la mano, y ella fuera, ¿no? Bueno, entonces, entraban, salían, constantemente, en un momento dado, alguien, yo nunca hubiera hecho la pregunta, pero si me la preguntan a mí, doy toda esta clase de dos horas, el cacique la contestó en cinco palabras, y a mí me voló la cabeza eso, porque no es lo mismo, yo vengo de afuera, yo lo aprendí, no me sale así, ¿no? Alguien le preguntó, a ver, porque era tan molesto eso, ¿por qué no ponen mosquitero en las paredes? O sea, ¿para qué? ¿no? Y el tipo, yo le podía contestar, pero iba a dar una clase larga, el tipo dijo, si cerramos las paredes, ¿cómo entran los pájaros? Listo, yo, dije, bueno, esta es una genialidad, yo necesito escribir sobre este tipo de mundo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Porque mi relación con la naturaleza es muy grande por otras razones familiares mías, que es que yo viví los primeros tres, cuatro años en el campo a campo, sin agua, sin luz, sin gas, y para mí fue una maravilla, y así, yo no puedo vivir sin bichos, no puedo vivir sin árboles, no puedo. Bueno, pero nunca eso. Esa respuesta significa, queremos que entren los pájaros, ¿por qué ustedes no quieren? ¿Por qué se paran así entre naturaleza y ser humano? Nosotros no queremos eso, ¿sí? Y eso se nota. Por ejemplo, en inglés es muy raro que se use, que estos autores usen el pronombre it, cosa, para animales, ríos, para ellos es híyoshi, o sea que es la manera binaria, de acuerdo, pero bueno, en que usamos para los seres humanos. Para ellos un perro es híyoshi, un árbol es híyoshi, no it, eso no. el it en todo caso es para las cosas que hacemos los humanos. O sea, como una casa, pero no para eso. Bueno, eso cambia bastante. Bien, pasemos ahora al quinto, el tiempo. Europa, desde mucho antes que el siglo XVIII, que tuvo mucho que ver con muchas cosas, pero esto no, tiene una mirada cronológica del tiempo. De ahí viene la historia como materia, digo, como disciplina, quiero decir, materia en la facultad o lo que sea, como carrera, la historia viene de una organización cronológica. ¿Sí? Y siempre la literatura, cuando surge ya, esto sí, en el siglo XVIII, la novela, es básicamente cronológica. Yo puedo romper esa cronología, pero la tengo en mente todo el tiempo. El cine también narra cronológicamente, aunque yo haga flashback, aunque haga los líos que hacen en Memento, no importa, pero yo en la cronología la tengo que armar. Necesito armarla porque si no, no entiendo. Y de esa cronología sale también la idea, que también tiene que ver con Darwin, de progreso humano. Los amerindios son anti-progreso. A uno, digamos, le duele porque uno se pintó durante años como progresista. Pero bueno, la verdad es que tienen razón, porque ese progreso planteado así por Europa implica siempre dominar a la naturaleza. El progreso es que yo puedo cambiar el clima. El progreso es que yo puedo hacer un dique en un río y arruinar todo. El progreso es que yo, ¿se entiende? Es siempre eso, el dominio de la naturaleza. Entonces ellos están en contra. Aparte de que históricamente ese progreso, piensen acá en la mirada de Sarmiento, es el que los aplastó. Estados Unidos es lo mismo con otros nombres. Estaban condenados a desaparecer porque no tenían progreso. ¿Sí? Bueno, entonces, en la literatura, ah, y perdón, en la idea de evolución, es que evolución hay que decir mejoro, esa es la idea básica de Darwin. Lo que descubrió es impresionante porque esto es lo que usa Linda Hogan en ese poema que leímos, parte, la idea de que todos somos parientes porque si esto pasó así yo soy pariente del gusano también porque viene de ahí, digamos, ¿no? Pero la evolución tiene esa idea de que mejoro, por eso está esa pintura donde se ve un mono mono que se va poniendo de pie, ¿vieron esa cosa con la evolución del ser humano? Y el último que está adelante más alto y mira para adelante es el ser humano. ¿Sí? Este, eso no, no está visto así. Es, no hay una jerarquía de que la humanidad está más evolucionada, empecemos por ahí, todos valemos más o menos lo mismo. Y en literatura no, hay muchos casos donde no hay cronología. La cronología es muy complicada para nosotros, estoy hablando de novelas porque por ahí en los poemas no se ve tanto, porque queremos hacer la línea cronológica, porque la necesitamos y no hay esa línea cronológica, porque la idea del tiempo es cíclica. A ellos lo que les interesa es que hay cuatro estaciones o dos en los lugares donde hay dos, que hay día y noche y que eso vuelve, ¿no? O sea, bueno, hoy oscurece pero mañana va a salir el sol, hoy es verano, mañana va a ser invierno, esa cosa cíclica es la que verdaderamente les interesa. y entonces es problemático conseguir cronología en las novelas sobre todo, ¿no? Y eso es un problema para leer, ¿sí? Porque nos cuesta, nos cuesta mucho. Hay una novela maravillosa que no está traducida ni yo traduje, porque traducir novela y si no tener un peso es un trabajo, yo traduje muchísimas novelas como traductora pero después venía un pago, yo lo que hice para mis alumnos es traducir poemas, cuentos, que lo puedo hacer en un rato y después corregir mucho pero ya está, y traducir alguna que otra novela, no, libro entero porque no se puede llamar novela, no va alrededor de un individuo por ejemplo, ¿se entiende? Eso del héroe, no, no existe porque no hay individualismo, entonces es otra cosa, pero es un libro largo que está partido por ahí en textos que se pueden leer por separado, que parecen cuentos, eso hay mucho, entonces alguna que otra traduje así de a poco, digamos, a lo largo de los años al final me faltaba uno, lo hice y tengo el libro, pero no mucho más, bueno, en esas novelas hay una de esas que se llama The Light People de un escritor o Hipway igual que Linda Johan los blancos los llaman Chipegua pero es o Hipway lo que se llaman a sí mismos que este señor se llama Gordon Henry que lo conocí en una conferencia la última que fue a Estados Unidos en 2010 fue la última, sí, una conferencia una reunión de gente que estudia amerindios y que entre otras cosas para las chicas que lindo que es pero bueno me dio una entrevista un tipo precioso y un genio como precioso físicamente y un genio como como escrito ¿no? en esa novela esa novela es rarísima es una novela cortita así pero tan complicada para nosotros no de la manera en que es complicado no sé Joyce sino de una manera completamente distinta ¿sí? totalmente distinta donde todo está relacionado con todo qué sé yo hay un personaje que abre un libro porque está encerrado en una biblioteca hay muchos personajes no se puede decir que hay uno abre ese libro y después nunca se sabe cuándo lo cerró en algún momento yo sigo leyendo y digo ¿cuándo cerró? ¿cuándo me fui del libro? porque acaba de hablar del libro hay partes que son el libro copiado y después de golpe estoy afuera de nuevo y entonces yo le dije eso es a propósito Gordón y me dijo sí por supuesto porque lo que está en el libro y afuera son lo mismo es el mismo mundo no tengo por qué marcar esas diferencias pero verá a ver lo voy a leer de nuevo Gordón de corno se terminó este libro y no el libro no está ¿no? bueno eso es lo que importa de la misma manera lo que importa en el conocimiento es transmitirlo y se transmite oralmente a través de narraciones o de muestras ¿no? no es la escuela quiero llegar a la escuela al final porque ustedes como son la UNIPE me parece que es importante hablar de la escuela y del odio que han tenido a la escuela estos pueblos totalmente contrario a lo que pasó con los negros que siempre exigieron que les dieran escuela estos exigían que no se las dieran bueno eso lo podemos ver después entonces si no me acuerdo van a acordar esto se ve que no me importa ¿dónde metí la...? ah acá está no encontraba la antología digo y ahora muero porque no me lo sé me muero bueno este no importa digamos quién me enseñó si mi papá o mi abuelo ¿sí? pero importa lo que me enseñó y que yo lo siga enseñando ¿no? y eso hace que en muchos casos en los poemas y en las novelas yo a mí no me quede claro si está hablando por ejemplo el padre o el abuelo ¿sí? y eso es a propósito este es un poema de un señor que también conozco personalmente me dio una entrevista también ahí aparte nos conocemos yo traduje un libro de él que está en la Universidad de Valencia se llama Simon Ortiz y es pueblo pero no es no es Laguna Pueblo él es Acoma Pueblo bueno esto está en la página 7 del mío y se llama My Father's Song la canción de mi padre si ustedes la miran yo la voy a leer ahora en castellano hay un momento que yo no sé si el que habla es el padre o el abuelo no sé si el padre está recordando al abuelo o la primera persona está recordando al padre y esa confusión es adrede porque no importa y vuelve a hablar de la naturaleza ¿no? dice así como tengo ganas de decir cosas extraño a mi padre esta noche su voz el pequeño defecto la profundidad de su pecho flaco el temblor de emoción en algo que acaba de decir a su hijo su canción dos puntos y ahora está corrido el poema hacia la derecha como que esto lo dijera el padre o no no sé plantamos maíz una primavera en Acu plantamos muchas veces pero esa vez en particular recuerdo la arena suave húmeda en mi mano mi padre se había detenido en un sitio para mostrarme un surco derrumbado la reja del arado había desenterrado el nido de un ratón en la arena suave mojada con mucho cuidado levantó animalitos rosados en la palma de su mano y me dijo que los tocara los llevamos a la orilla del campo y los pusimos a la sombra de un terrón húmedo de arena recuerdo hasta la suavidad de la arena fresca y tibia y los ratoncitos vivos y a mi padre diciendo cosas de nuevo lo que le está enseñando es que a diferencia de un combate con la naturaleza que tiene el agricultor blanco que la ve como enemiga todo eso es plaga el ratón es plaga este señor le enseña que hay que salvar a esos ratones de campo que no hay que matarlos al pepe entonces se los corre ahora habla el que habla y es el recuerdo desde el padre o el recuerdo desde él de él con el padre o del padre con el abuelo no importa no interesa lo que interesa es lo que pase porque no hay tanta individualidad entonces el yo no es tan importante y eso va a volver a pasar en el poema que quiero ver al final esa cuestión con los pronombres que es muy rara para nosotros bueno pasemos al punto seis idioma lenguaje representación sería desde el siglo dieciocho siempre es el dieciocho Europa y todo lo que vino después la lingüística que salió en el diecinueve entiende que el lenguaje está separado de la realidad que hay como dice Foucault una grieta entre la palabra y la cosa que mano es esto pero la palabra mano es una palabra de cuatro letras no tiene nada que ver con la mano es lo que después va a llamar Saussure la arbitrariedad la arbitrariedad entre significado y significante y a nosotros nos parece que es cierto que es verdad que es lógica de ahí el problema es que cuando separo así la realidad de la lengua yo termino en postestructuralismo no me importa si la esclavitud la dice un esclavo un descendiente de esclavos o un descendiente de blancos y llego a la posverdad porque voy directo a eso para mí es así yo estoy en contra de esa idea aunque sea la que lógicamente tengo bueno en estos pueblos no es así no hay la relación entre el significado y el significante entre la palabra y la cosa llámenlo como quieran es necesaria y por lo tanto la lengua es peligrosa porque la lengua peligrosa es una muy buena herramienta porque si yo cambio el lenguaje cambia la cosa cambia el mundo ¿se entiende? es muy difícil para nosotros porque estamos del otro lado pero a ver la mejor manera que encuentro yo para hablar de esto es decir es la lengua de la novela de fantasía o sea si yo hago un hechizo y digo no sé la miro a mi gata que está ahí y digo convertita en tigre con el lenguaje yo voy a cambiar el mundo ¿se entiende? o sea si esto fuera cierto por más que lo digo la gata está ahí no se convierte en nada pero bueno digamos que esa es la idea el lenguaje cambia la realidad lo cual por otro lado es cierto en otros sentidos es cierto la llegada del lenguaje inclusivo aunque yo no lo use hizo visible que hay otros géneros que no existían porque no existían es como si hubiera más colores para el blanco no sé si de golpe veo más blancos solo porque puse una E al final que yo no pongo ¿no? entonces el lenguaje es mágico podríamos llamar el lenguaje tiene mucha relación con la realidad y por lo tanto lo tengo que usar con mucha responsabilidad es por eso que estos responsabilidad no quiere decir seriedad yo puedo hacer una novela cómica puedo contar chistes no es problema pero tengo que saber que eso puede tener consecuencias lo que yo diga ¿no? entonces por eso es que el 99% de estos autores cree que hay una relación entre realidad y literatura y que la literatura se puede usar para cambiar las cosas o se debe usar para cambiar las cosas ¿no? por otro lado en la crítica no podría yo dejar de lado el referente no podría decir como dijo Humberto Eco del lado del postestructuralismo el referente es una falacia no, no es una falacia a mí me interesa el referente las historias importan y no hay arte por el arte eso no existe todo arte tiene relación con el mundo pero además hay lugares en la literatura donde se muestra esto acá también voy a contar no lo puse en la antología porque son 10 páginas eso no es un poema pero voy a contar un pedacito de quizás bueno siempre que hablo de este libro hago este chiste porque está bueno uno sabe que si a uno le preguntan si te vas a llevar un único si tenés que llevarte un único libro a una isla recierta ¿cuál te llevas? bueno la primera respuesta es me llevo un libro sobre cómo construir un barco desde ya pero el segundo libro que me voy a llevar sería este que es un libro de Silco que se llama en castellano sería Almanaque de los Muertos así que no está traducido Almanaque of the Dead infinidad de personajes nada cronológico bueno un despiporres el libro no se puede contar hace gracia leer esto sirve para lo que dijimos antes por eso hace gracia leer en la contratapa el supuesto resumen que es el resumen de una única historia en 200.000 no sé cuántas son que es la que abre y cierra el libro pero en el medio esa historia desaparece y la cuentan como si eso es lo único que pasara como no saben qué contar porque es muy difícil hacen eso bueno en Almanaque de los Muertos hay toda una rebelión del planeta Tierra y de algunos pueblos contra la destrucción del planeta Tierra es como una rebelión que pasara mañana digamos en el futuro pero no muy lejos en una parte hay una historia en todo esto donde pasa lo siguiente la una de una India del sur se va a Alaska y se va a ver a una tribu que no que no que está inventada ¿por qué se inventa? acá podemos hablar de apropiación pero no inversa los amerindios no toleran que nadie cuente sus historias la historia la tienen que contar ellos porque si no es Faulkner contando la esclavitud no para porque vos vos estabas del lado que no corresponde para contarla si yo me dejo contar no lo van a contar bien porque no son yo mi grupo ¿sí? yo puedo dejarme contar tengo que contar yo entonces ella como corresponde cuando está inventando la tribu la inventa no dice que estos fueron los Lakota o los Inuits o lo que sea que es para lo que me sirvió a mí la fantasy o sea yo empecé a escribir fantasía después de eso que conté de Victoria de Victoria porque quería escribir sobre un mundo así pero yo no puedo escribir sobre el mundo guaraní porque yo no soy guaraní no lo entiendo profundamente y sería apropiación así que mejor me invento un planeta donde la cosa es así como yo la entiendo y un pueblo como el que yo entiendo y quiero inventar y no apropio nada apropio ideas pero no no digo que estoy contando a los guaraníes o que estoy contando a los papuches bueno entonces eso fue un desvío esta India llega allá y van a la tribu y le presentan a una yamana una mina que tiene magia que se llama Rosa que en ese y bueno en toda la tribu hay un único televisor hay un televisor eso pasaba lo mismo en la tribu de Simon Ortiz tienen un televisor grande en la cosa general del pueblo para ver partidos de béisbol obvio porque bueno eso les interesa y van todos a ver si no la pagan no hay televisión bueno entonces esto es igual pero esta señora está fascinada con los mapas de clima los mapas que le hacen cuando van a decir pronóstico vieron el mapa que viene acá el viento y el cosmo eso entonces en esa tribu hay un problema grave que es que los están atacando o sea hay una compañía petrolera que está sacando petróleo y está arruinando todo lo típico de Alaska esta mina resulta que en esa zona se están cayendo aviones a lo loco de la compañía se caen de golpe se caen y es la mina esta que hace lo siguiente fíjense lo que es apropiación inversa ella entendió cómo funciona el mapa y su concepción es que toda representación si cambio la representación cambia lo que representa si yo digo chiques y no chicos me cambia el mundo de los chiques vamos a decir eso para usar ese ejemplo ¿no? bien entonces ella agarra y hace una ceremonia cada vez que va a venir o se va a ir un avión de la compañía ella hace una ceremonia como una ceremonia india con todo el mundo sentado ahí ayudándola con una piel de castor que es algo tradicional de la zona le hace sacar chispas al televisor vieron que si ustedes frotan un televisor por lo menos de los viejos sacaba chispas eso esto está escrito hace 10-12 años todavía había de esos televisores ella saca chispas arriba de ese mapa y eso provoca una tormenta en el mapa y una tormenta en la realidad y los aviones se caen porque nadie había dicho que iba a haber tormenta la tormenta viene de la nada y el avión se cae ok la india ve esto y después se toma el avión de vuelta porque no es que todo pasa en Alaska y en el avión de vuelta va sentado al lado de un blanco y lo primero que ella dice es ay qué cosa cuando los blancos te cuentan algo nosotros ya fuimos y volvimos ya lo sabíamos esto bueno el tipo empieza a hablar y dice que es agente de seguros y que están muy preocupados porque se caen todos los aviones de la compañía que ellos aseguran y eso bueno la van a tener que cortar esa relación porque no entiende qué es lo que pasa y le dice ay esto es como el triángulo de las bermudas y la india dice claro seguro hay una tribu en bermudas que se está defendiendo y a mí me fascinó esa parte porque además muestra esto que les digo de que la representación es lo representado ella cambia el mapa y con eso cambia el clima es como que si yo relatara el clima y eso me cambia bueno eso pasa en muchos lados yo les cuento esta porque es muy obvia y además es muy hermoso todo ese libro es hermoso bueno lamentablemente el único argentino que hay es un experto en torturas de la dictadura pero bueno este no ha buscado un argentino más lindo Silco se ve que estaba recorrida por eso otra cosa impresionante que tiene ese libro es que antes de la rebelión en Chiapas ella habla de una rebelión en Chiapas ese lugar de México como si lo hubiera venido eso pasó cinco años después de la publicación del libro a mí me pasa bueno ok último punto oralidad y escritura este es otro parvilario que en Europa se escribe al revés primero se pone el jerárquico el bueno escritura y oralidad Europa considera que la escritura es más importante que el habla por ejemplo en historia yo considero que la historia es historia desde que se escribe antes se llama prehistoria como si no fuera historia ¿sí? porque necesito la herramienta de la escritura porque no tengo grabador digamos ¿no? pero eso hace que la historia como disciplina esté enfocada incluso en la contemporaneidad en quienes escriben los analfabetos no ¿sí? tiene que ser alguien que escriba para que a mí me interese como historiador la historia está basada en la escritura por eso hay tanto escándalo en la UBA hubo tanto escándalo durante años yo formé parte de un NUVACIT que son las cosas de investigación de la UBA que no era de letras porque en letras cuando yo todavía no tenía mi cátedra yo no conseguía un grupo que tuviera un marco crítico que a mí me interesara todo era esa separación del postestructuralismo a mí no me interesaba entonces me metí en uno de historia que era de historia oral el programa de historia oral fue un escándalo en la facultad porque la historia para los historiadores no es oral ni siquiera ahora entonces no hay testimonio de un obrero no hay si yo quiero hacer la historia de la clase obrera ¿con quién la hago? jaureche como mucho pero digamos los obreros no escriben salvo uno que otro digamos entonces había ese problema yo para historia oral hice una serie de entrevistas a estos escritores bueno con historia oral digamos con el grabador y estudié las entrevistas que se hicieron en la década del 30 a la gente que tenía más de 70 y había sido adolescente en el momento de la abolición o sea habían vivido la esclavitud en un momento consciente de su adolescencia estoy hablando de la época Roosevelt hay unos libros maravillosos tres o cuatro tomos de estas entrevistas a los ex esclavos digamos a quienes si no le preguntan no va a haber nunca un esclavo que hable de la esclavitud que la vivió porque no la va a escribir todavía seguían siendo analfabetos todavía quiere ponerles el micrófono bueno no importa la cuestión es que como digo para Europa la escritura es más importante que la habla para América no y para África tampoco ¿por qué? porque son culturas de transmisión oral las culturas se transmite oralmente hay gente encargada de transmitirla hay una enseñanza que tiene que ver con la oralidad no con la escritura cuando llega el siglo XX y demás bueno durante muchos años ellos han tenido algo que es un concepto que es un concepto de un peruano que ahora no me va a salir el nombre porque no lo anoté y soy muy mala con los nombres que se llama oralitura ellos tuvieron oralitura porque sí la tuvieron las leyendas los cuentos todo eso es oralitura cuando empiezan a escribir estos autores ellos se ven frente a algo que es contar una historia de una manera muy distinta a la oral cuando uno cuenta una historia oralmente tengo un público sino para que la cuento digamos tiene que haber por lo menos uno tres o cuatro y ese público me interrumpe me pregunta interviene como en una clase ¿sí? o sea yo no estoy hablando acá estoy hablando sola pero bueno no es la idea de una clase coherente tiene que haber más intercambio ¿no? bueno y ellos dicen no sabemos cómo hacer esto en los libros no se puede yo termino el libro y vos lo lees en tu casa y no me podés interrumpir ¿sí? pero lo que hay no para salvar eso porque eso es insalvable es que hay mucha intervención de la oralidad hay muchas escenas donde se cuentan cuentos alguien cuenta un cuento a otro y se interrumpe y demás hay mucho lenguaje oral hay mucho un personaje que está sentado y cuenta en voz alta ¿sí? hay mucho de eso porque la oralidad tiene más importancia que la escritura ¿sí? bueno eso en cuanto a estas diferencias veramos ahora algunos tópicos de la literatura y vamos viendo algún poema en lo que me quede de tiempo no será mucho solo creo que voy a voy a dar voy a hablar de la básica la historia de volver a casa que esa es la historia básica ¿sí? esto yo ya se los expliqué y esta la podemos ver en ah perdón y acá podemos introducir el tema escuela como yo tengo que vivir en mi casa en mi lugar con mi con mis parientes todos mis parientes en cada uno de los idiomas es en muchos casos un saludo en vez de decir hola uno dice todos mis parientes en la cota en qué sé yo y esos parientes incluyen al río la montaña los animales los árboles bueno no son los parientes no son solo humanos ¿sí? hay parientes humanos pero hay parientes no humanos bueno a partir de de que ya se hizo porque parte de de la literatura está basada en la historia ¿no? estas en la historia del contacto con los blancos lo que hay de igual en todas estas tribus son estos puntos en común como común denominador de los visiones del mundo y haber vivido la conquista ¿sí? de la cual no voy a hablar porque si no no me cansa el tiempo pero es importante porque hay metáforas repetidas por esto ¿no? todas las tribus pasaron por el hecho de que los pasó un ejército por encima todas las tribus pasaron por el hecho de que les destrozaron a los búfalos por ejemplo por lo menos las de las praderas todas las tribus pasaron por el hecho de que se los enfermaba a propósito se les regalaban mantas con sarampión y entonces se moría toda la tribu porque no tenían primero pasó porque pasó pero después pasó a propósito todas esas cosas aparecen en la literatura ¿sí? pero después del siglo XX con cada tribu en su reservación que si no es en el lugar donde vivían para ellos es el apocalipsis se darán cuenta por qué hubo tribus que pudieron quedarse y otras que no como acá los quilmes si ustedes van a ver las ruinas Quilmes en Salta los quilmes terminaron cerca de mi barrio en Quilmes por eso se llama Quilmes los trajeron a fuerza de ejército fuerza y se murió la mitad en el camino eso pasó igual en Estados Unidos se llama Trail of Tears el sendero de las lágrimas ese tipo de traslado ¿no? bueno todo eso está en la literatura pero no me voy a meter cuando todo eso termina y cada uno está en su reservación empieza dos problemas que tienen que ver con sacarte de tu lugar uno es el ejército a partir de la segunda guerra mundial porque recién ahí los hacen ciudadanos de Estados Unidos a partir de los 40 1940 para llevárselos a la guerra entonces los llevan de los pelos porque hay conscripción ¿sí? el ejército es un problema las dos primeras novelas importantes amerindias de la década del 60 una de Silco esta autora que a mí me gusta tanto y otra de otro que se llama Nathaniel Scott Momaday 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 con Y al final son las dos primeras son sobre la primera segunda guerra son sobre soldados que van a la guerra y tienen que volver y es muy difícil volver de eso bueno y la otra fue la escuela explico la escuela en un momento dado en 1910 20 y después se volvió a repetir en la época Roosevelt hubo un programa para acabar con las reservaciones no los indios tenían que asimilarse tenían que no estar separados del resto de la sociedad ese problema ese programa tenía un título parecido al de una película de años después se llamaba Termination solo con ese nombre a mí se me paró bueno porque la idea era Terminate el asunto de las tribus bueno para lo cual se iba a usar porque estos eran progres la escuela había que la escuela como institución total ¿sí? hay una definición de la institución total búsquenla que tiene que ver con que una institución total es una institución en la cual yo entro y la institución me reformatea vamos a decirlo así para hacerlo como la institución decide no como yo quiero yo no tengo ninguna importancia esas instituciones son el ejército la cárcel las iglesias de cierto tipo la escuela bueno y hay más pero dejémoslo ¿sí? yo alguna vez hice un programa entero de literatura sobre instituciones totales en Estados Unidos que empieza con esclavitud esa es la más total de todas porque yo era persona y la institución me define como cosa vendible y comprable o sea más no me pueden reformatear ahí creo bueno entonces la escuela es una institución total siempre eso es lo que dice Freire lo que pasa que está dicho desde otro lado acá ¿no? bueno la escuela es un mal lugar para la literatura a medida ¿por qué? porque cuando pusieron escuelas en las reservaciones y los adultos vieron qué se enseñaba en esa escuela por ejemplo la historia de Estados Unidos al revés según ellos la veían donde el general Caster que es el roca de ellos que no llegó a presidente porque lo mataron los indios pero si no hubiera llegado a presidente es un héroe donde Caster es un héroe donde los indios son todos una porquería y hay que acabar con ellos los padres dejaron de mandar a los chicos a la escuela dijeron no, no no va más la escuela entonces para obligarlos a ir se dictó una ley y se llevó a los nenes mediante una cosa que ahora se llama secuestro después si querés pásame las fotos mientras yo cuento esto este van a ver una serie de fotos viejas sobre lo que era la escuela ¿no? pasó también en Canadá fue igual pasó en Australia en todo el lado anglosajón pasó esto se los llevaban a los cinco años lejos 600.000 kilómetros de distancia para que no pudieran escaparse y se los transformaba en otra cosa la idea es que no fueran más indios eso está declarado en la época de ese momento no sé si lo podés hacer pero hay una serie de fotos de cómo llegan a la escuela y cómo están un tiempo después ¿no? personas grandes también esto significaba me prohíben a ver ven ahí tienen una familia y otra familia ¿no ven? bueno te corto el pelo te saco todo lo que sea étnico y te convierto en un por supuesto la escuela convierte al amerindio lo mete en la sociedad estadounidense como secundario peón sirvía bueno es lo mismo que hace roca cuando reparte los indios que trajo después de la conquista del desierto bueno es igual solo que esto se da más que nada en la escuela pasa la de la nena o la del la del tipo que se ve claramente porque la nena son dos separadas nunca las junté no sé por qué no es eso bueno entonces años de pelear contra esto hay una novela entera de Luis Erdrich Erdrich se escribe así sin H el apellido es alemán donde ella habla de eso esa novela se llama Huellas y transcurre en la década del 10 en la cual un personaje que es el abuelo rescata finalmente a la nieta de esas escuelas espantosas donde los chicos también morían mucho hay una película en Australia que se llama Rabbit Proof Fence no sé cómo se llama en castellano algo así como la el cerco o el alambrado a prueba de conejos que son unas nenas esta es una historia real que se escaparon de una de esas escuelas en Australia trabaja Kenneth Branaga que hace del director que es un turro pero bueno de la escuela pero bueno y se caminaron por Australia que es un personaje es un lugar particularmente peligroso no hay agua está lleno de animales venenosos es terrible se caminaron 1200 kilómetros mientras la buscaba toda la policía hasta volver a su casa a su lugar de origen eso se llama Rabbit Proof Fence bueno entonces esa institución está muy mal vista porque hay una asimilación forzosa me están obligando a creer en la binariedad me están obligando a creer que la naturaleza no importa me están obligando a hacer lo que no soy empezando por que yo no puedo hablar mi propio idioma porque les prohibían hablar su idioma instantáneamente cuando llegaban eso lo mismo dice lo pueden googlear a este señor hay un prisionero político en Estados Unidos que se llama Leonard Peltier es un aprecio francés Peltier que es de la I.M. American Indian Association que está preso desde el 70 y pico se va a morir ahí y hay una asociación de la cual más o menos formo parte que se llama Friends of Peltier Amigos de Peltier él escribe un libro de cárcel la cárcel es otra institución total que yo tomé en la literatura y en ese libro dice la escuela fue mi primera cárcel y la primera vez que me castigaron fue por hablar mi idioma lo dice muy claramente en el libro sigue preso porque por supuesto todo el mundo esperaba que Obama lo indultara con esto de los indultos pero Obama no lo hizo y en Trump no lo vamos a a pensar que lo va a indultar cuando se supone que mató a dos agentes del FBI lo cual no es cierto pero bueno las pruebas estaban amañadas si quieren ver una película sobre eso hay un documental muy importante de Redford Robert Redford que se llama Incident in Oglala Oglala es la tribu el incidente en Oglala sobre lo que le pasó a Peltier y hay películas también ¿no? bueno entonces la vuelta a casa es lo principal el segundo tópico es la comunidad integrada uno no existe si no está en una comunidad natural ok pero dejemos eso de lado por ahora humana integrada tienen que estar todas las generaciones ahí ¿sí? por lo tanto no se deja de lado a los viejos ¿por qué? si no no está integrada ¿sí? aparte porque ellos son los que transmiten la sabiduría oral no tengo libros necesito a los viejos ¿no? y ahí les voy a contar otra anécdota de cuando yo estaba haciendo un curso una de mis becas en Estados Unidos esto fue en el 97 en Santa Bárbara y me hice muy amiga de éramos 18 profesores de literatura de Estados Unidos de todo el mundo hacia África América bueno eso también era muy divertido porque bueno podíamos hablar todos en inglés todos bueno yo me hice muy amiga del polaco que vino acá dos veces a verme todavía me escribo con él me estaba hablando de que ahora quieren o ya lo hicieron prohibir el aborto allá en Polonia bueno estábamos en esas discusiones dice vos ustedes lo aprueban y nosotros lo prohibimos bueno el polaco y yo estábamos ahí en Santa Bárbara y yo me entero que va a haber una ceremonia indiada entonces le digo mira yo voy si vos querés ir vamos es en el campus caminamos dos días o tomamos un colectivo gratis que hay adentro del campus y vamos bueno vamos entonces llegamos yo esa tribu no la conocía esa ceremonia tampoco supongo que era bastante turística no lo sé pero bueno la fui a ver y cuando nos sentamos todos yo le digo no pará ya va a empezar porque empieza a llegar como los bailarines no le digo no puede empezar tiene que haber un nene chiquito y un abuelo porque si no están las generaciones de las puntas si no está el abuelo no hay pasado y no se puede ser si no está el nieto no hay futuro y no se puede ser y bueno al ratito llegan vestidos disfrazados de la tribu disfrazados comillas pero vestidos con el vestido de la tribu un abuelo y un nene y se sientan como en el público pero adelante y le digo ahora si va a empezar y después me decía ay cuánto que sabés vos ya la habías visto no no la había visto sé que es así en todas hay que tener los dos lados ¿sí? entonces ahí hay una una visión de que yo no puedo tener futuro si no tengo pasado y eso hace que se trate a la tercera edad de otra forma distinta que por lo menos en la literatura blanca estadounidense pero general en el mundo también en el mundo occidental bueno tercer punto no hay protagonista en las novelas no hay protagonista salvo excepciones porque no hay diferencia entre lo que se llama en inglés background and foreground fondo y foco en la literatura europea o descendiente de Europa la que vino a América también tengo un foco que es el protagonista el antagonista la coprotagonista si es una pareja no importa esos ahí que es como el centro del escenario y todo lo demás es fondo es ambientación también está en París pero no el personaje no sé quién salvo excepciones por supuesto no digo que sea siempre pero es la típica novela burguesa donde el centro es un individuo como Robinson Crusoe por ejemplo o David Copperfield o bueno todas las dediquians que tienen esos nombres en estas novelas no el fondo también es foco porque yo no puedo ser en otro lugar que ese entonces el lugar es protagonista y nunca hay un solo ser humano en el foco no hay hay un grupo hay un lugar hay un cuento ¿este de quién era? Gary Hobson se llama estoy recordando y soy muy mala para los nombres este cuento se llama está como en jerga pero sin la jerga porque yo lo traduje con jerga pero digamos que lo digo en el castellano estándar se llama la charla que hacen los árboles the talking the trees thus tendría que ser do pero bueno y el cuento es así empieza que dice que está sentado un señor mayor con un nietito típica típica escena y le dice bueno te voy a contar un poco sobre este lugar después hay como un espacio y empieza el cuento donde dice allá ves al norte porque las cuatro direcciones son esenciales yo tengo que saber dónde estoy cosa que también decía mi abuelo gaucho judío y por eso yo siempre que llego a un lugar que me voy a quedar veo dónde está el norte o el sur yo tengo que saber acá sé perfectamente dónde está todo allá es el sur bueno no importa la cuestión es que dice allá ves donde están los árboles bueno ahí a tu tía te estoy inventando esto porque ya no me acuerdo a tu tía Emilia le pasó no sé qué y cuenta toda la historia bueno ves allá más allá donde está justo al lado de la casa bueno cuando no estaba la casa encontraron un cadáver otra historia ves allá se entiende o sea va contando el lugar hay mucho de contar el lugar en esta literatura el cuento después de ese coso de que se sientan estos hablar el abuelo y el nieto hay puntos suspensivos y después empieza todo esto y antes de cerrarlo volviendo a la escena del chico también hay puntos suspensivos como diciendo yo puedo hacer una novela de esto o sea esto es un cuento pero podría seguir contando el lugar bueno eso es muy típico muy típico de esto en muchas no hay protagonista hay una de Erdrich que es la más traducida búsquenla porque esa está traducida Luis Loise Erdrich E-R-D-R-I-C-H Luis Erdrich que es una mina que ha tenido mucho éxito y es todo lo contrario a mí me gusta mucho ella en el 90% de los libros algunos no pero a diferencia de Silco escribe todo el tiempo entonces debe ir por el libro 40 que se yo tiene muchísimos hay novelas que son de este estilo la primera novela de ella que se llama Filtro de Amor en castellano Love Medicine en inglés es una novela hecha de cuentos y para que uno entienda que es una novela porque nada es cuento todo es holístico todo tiene que ver con todo los cuentos también ella hace adelante un árbol genealógico para que uno vea que está contando a la misma familia aunque los cuentos se abran y se cierran en el mismo lugar toda la obra de ella es sobre ese lugar la mayoría por lo menos algo así como Gabriel García Márquez o Faulkner que hacen todo sobre un mismo lugar y los apellidos se repiten bueno eso por un lado que dije lo de la comunidad ¿no? sí bueno apropiación inversa es otro tópico como ellos se apropian de las cosas del blanco y las usan para otra cosa eso ya se los expliqué ¿sí? otra cuestión es que se usa la literatura para después vamos ahora en los últimos 15 minutos les leo el poema que les quiero leer de la escuela se usa para algo que es destruir el estereotipo de los indios entre los blancos los estereotipos son algo que yo debería explicar de punto de vista teórico pero no lo voy a hacer porque no me alcanza el tiempo entre los amerindios el primero es que en Estados Unidos se dice que los indios ya no existen ya no están desaparecieron en el 19 se los mató todos Caster eso es importante y por eso gran parte yo conozco una sola novela que pase en la época del contacto con el blanco todo es siglo XX en las novelas como si yo necesito pintar mi vida ahora el pasado vos digamos ya está dejémoslo no ya está del todo porque todo el tiempo están hablando de ese pasado pero no se habla particularmente del 19 ¿no? la novela esa es de un tal James Welch y se llama Fullscrow el que deja como tontos a los crow o el que engaña a los crow es un nombre de un guerrero de ese momento bueno uno de los estereotipos es que los indios no tienen humor son todos serios y hablan serio bueno entonces hay mucha literatura y cine humorístico Medicine River es muy graciosa muchas de Erdrich son muy graciosas para contar chistes y lo cómico que podemos ser yo no les cuento ninguno pero tengo varios ¿no? bueno vamos a pasar al poema este porque si no no me da tiempo este poema se llama Nena mestiza en la escuela de la ciudad y es el primero de la antología si la tienen ahí yo lo voy a ir leyendo y lo voy a explicar creo que es uno de los poemas más terribles que vi y tiene que ver con estas escuelas de pupilos escuelas para quedarse a dormir ¿no? que hubo el odio a la escuela se sigue después hay un poema de Erdrich que dice escuela de pupilos para indios dos puntos los fugitivos ¿sí? también esa es otra los que se escapan como en esa película que les conté bueno este poema una cosa que tiene es que tiene no se ve mucho acá porque no tenía lugar yo para hacer la bilingüe así tiene muchos blancos en el medio de las frases y si yo lo leo lo tengo que leer como lo bastante oscura para ¿se entiende? tengo que leer así está cortada la lengua todo el tiempo y es un recurso para hablar de cómo a esta nena la han dejado muda ¿sí? le robaron el idioma y la dejan la última palabra es silencio o sea que es un poema muy desgarrador empieza y hay un problema de pronombres empieza con un nosotros que claramente es el de las nenas blancas que la están mirando y le hacen bullying y y termina con un nosotros amerindio ¿dónde está el cambio? no sé porque en el medio hay una escena como en tercera persona y yo no sé dónde cambió exactamente eso creo que tiene mucho que ver con esta idea de que todos son todos ¿no? si uno ataca al otro y le hace bullying a uno también le está pasando algo digamos quizás no tan malo pero también malo también está quedando marcado por eso ¿no? ok ¿eres mexicana? ¿eres italiana? ellas no saben qué es la notan y no entienden qué es ¿eres china? ¿eres japonesa? y ahora vienen los insultos latinita espaldas mojadas bola de grasa amarilla lo bastante oscura para cuestionar lo bastante clara para preguntar tienes un cabello casi negro ojos castaños y hablas inglés lento nosotras somos rubias de ojos azules y usamos faldas suéteres o pantalones comprados en negocios tú llevas ropas hechas en casa pasadas de moda damos vuelta ahí hay clase aparte de raza ¿no? yo no hablé ahora de la raza pero no tengo tiempo pero bueno la raza importa en Estados Unidos no es solo la clase acá también pero bueno damos vuelta alrededor de ti y de tu hermana tú la abrazas fuerte ella es chiquita y todavía más oscura pateamos pellizcamos las trenzas y las chaquetas te arrancamos yo soy india del cuerpo porque ellas están tratando de ver en qué etiqueta la meten si latina si italiana ven que no es lo que Estados Unidos llama blanco que es un lío o sea hay que hacer una clase al respecto porque nosotros no somos blancos en Estados Unidos el blanco o yo por ejemplo que soy blanca no soy blanca bueno ok ahora viene la parte en tercera persona y habla de la asistente social o sea habla de la escuela como institución la asistente social se supone que arregle este lío pero ella no lo puede arreglar porque todo lo lee individualmente como mucho en la familia no ve un problema social porque la mirada estadounidense es individualista ¿sí? la asistente social quiere que describas tu familia pregunta tu padre te golpea tu madre tu padre bebe tu madre odias a tus padres lloras dime dime te gusta más la reservación te avergüenzas en la clase cuando te haces pisa en los pantalones ¿por qué no hablas? ¿por qué no haces que te den permiso? ¿por qué no vas en el recreo? dime dime habla bueno acá tengo varias cosas una esa mirada individual dos la visión del mundo amerindia sea cual sea esta chica porque esta es lo único que dice que es mestiza dice que todo es holístico entonces ¿cómo puede ser que yo tenga que pedir permiso para ir al baño? yo tengo que ir al baño no tengo que pedir permiso yo voy al baño cuando quiero cuando el cuerpo me pide ¿qué es eso? de que el recreo es el momento para ir al baño y si no señorita puedo ir al baño ella no lo puede entender porque no está en su visión del mundo semejante separación de la vida en horarios ¿sí? y la aparte de que es tímida es chiquita bueno todo lo demás pero esta mujer no lo puede entender ¿sí? ok miras por la ventana das vuelta un bloque de madera con letras en las manos eso me dice que es muy chiquita esta nena es chiquita se la llevaba a los cinco años porque es un bloque de madera habla en inglés en inglés grasna la asistente social afuera los gansos canadienses atraviesan tu cielo inmediato seis en un arco se van al sur si fueras una que cambia de forma shape changer o shape shifter es un tipo de figura de que como todo es holístico todo está relacionado con todo hay personas que pueden cambiar de forma y hacerse animales ¿sí? si fueras una que cambia de forma como muchacho estrella esto tiene que ver con la mitología de la tribu podrías volar con esos cuellos largos pero tienes que quedarte y mirar por esta ventana las palabras las palabras de la abuela de nuevo la abuela golpean en tu cabeza ellos quieren llevarse nuestras lenguas usa la palabra lengua que es lenguaje y es lengua igual que castellano por suerte para mí como traductora porque si no no sé bueno pero acá puedo ellos quieren llevarse nuestras lenguas para que olvidemos cómo hablar unos con otros tragas la roca que fue tu lengua tragas la canción que fue tu voz tragas tragas en el silencio ese es un poema que a mí parte el alma este y es y la escuela es ese lugar el mal lugar aparte de la ciudad la ciudad porque no hay naturaleza la ciudad porque es donde están los parientes que no son humanos en la ciudad apenas y me quedan los pájaros y las ratas por ahí pero no hay mucho más pero la escuela es en general un lugar de desdicha en este lugar y creo que para por eso quería terminar con eso porque esta es la universidad pedagógica que si uno no es consciente de eso bueno está haciendo ese trabajo el trabajo que hace la asistente social o las maestras o lo que sea que habla en el en el poema Coshrain que es la autora bueno no me quedó mucho tiempo pero alguien quiere preguntar algo y al final tardé más de lo que había pensado bueno no importa Margaret estamos con muy poquito tiempo pero te agradecemos muchísimo la charla y yo diría que teniendo en cuenta todo lo que estiste mencionando me parece que después de lo que vos nos contaste ya tampoco somos los mismos también tu charla modifica nuestra realidad en la escuela por ejemplo ahora voy a hablar de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires está dividido por digamos en cada año de cuarto quinto y sexto se ven distintas como visiones como visión mítica trágica y nosotros ponemos todas las mitos y las leyendas también de los pueblos originales como visión mítica porque no ponerlas en la como visión realista y hacer un pequeño quiebre en ese sentido y lo que me parece muy interesante además todo lo que vos decís con Gabriela Fernández trabajamos en literatura comparada así que para nosotros toda la idea de la decolonialidad toda esta nueva teoría que está surgiendo digamos hay teorías que están surgiendo que un poco están cuestionando ese binarismo del que vos hablas y es más personas artistas plásticas de un grupo que está surgiendo que se llama Identidad Marrón que justamente lo que hace es la reivindicación y darle son ellos mismos los que tienen la voz los portadores no es que le den la voz a un otro sino que son ellos mismos los que hablan así como lo que vos señalabas sería excelente que nosotros creo podamos incorporar algo de esta visión de mundo que vos nos estás señalando habría lugar para una consulta para una pregunta si alguien levanta la mano y le damos la voz y comento por último que agradecemos que Márgara ya forma parte de la UNIPE de las carreras de letras de la UNIPE estén atentos porque también va a dar algunas charlas a lo largo del primer cuatrimestre así que estemos atentos a la página de la UNIPE para que ustedes puedan participar ¿alguien quiere preguntar algo? suelo dejar más tiempo pero bueno se me fue un poquito el tiempo Gabriela Fernández hola a todos todas hola Márgara qué gusto verte y la verdad fascinada por haberte escuchado realmente no solo fascinada por las ideas sino también creo que conmocionada por el sentido de todo esto de todo esto que digamos no es un corpus al que estamos acostumbrados a acceder ni una visión de mundo que frecuentemos así que realmente creo que como dijo Viviana nos da para repensar un montón de cosas y cuando te escuchaba también me acordaba de un fragmento muy muy breve de una novela del mexicano Carlos Fuentes que es La muerte de Artemio Cruz donde en la parte que está narrada en segunda persona ese tú esa voz que le habla de tú a Artemio Cruz le dice tú nunca serás como ellos porque sabes que cada cosa contiene su opuesto obviamente Carlos Fuentes lo dice mucho mejor que yo pero me acordaba de ese fragmento y como de alguna manera también en la literatura latinoamericana estas ideas están jugando tal vez tendríamos que empezar a leerlas desde otro lugar también para empezar a ver cómo todo esto está conectado yo en algún seminario donde me podía salir de Estados Unidos porque mi materia era de Estados Unidos he dado por ejemplo a Scorza Manuel Scorza el peruano él hace una novela histórica que la plantea como histórica donde hay magia claro se está contando un hecho real pero hay magia hay una magia típicamente a Merindia yo no me meto en qué pasaba en el resto del Perú porque ignoro pero a mí toda esa saga de redobles porrancas garabombo la invisible bla 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 gapito ladrón de caballo son los títulos que me acuerdo ahora doy algunos como para que vean que no es solo digamos yo me manejo más con Estados Unidos pero acá también lejos sí Asturias recontra viste ese tipo de olor como es ciro alegría o sea hay gente que tiene eso yo no me meto mucho porque estoy pisando terreno muy resbaladizo digamos en cuanto al background y a qué está pasando en sus países en ese momento yo nada pero tienen eso tienen esa 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 visión y hay una caribeña que les recomiendo a todos porque a mí me gustaría alguna vez dar la di en algún seminario que se llama Pauline Pauline Melville como el de Moby Dick pero no es él que es de la Guyana inglesa que escribe en inglés pero está traducida tiene un libro de cuentos que se llama The Migration of Ghosts La Migración de los Espíritus tengo que pensar en inglés para pasarlo donde tiene hay un cuento sobre Descartes que es el el mal el mal europeo porque es el que te convierte en un individuo solo que solo puede estar seguro de sí mismo pienso luego existo estoy solito en el mundo que se llama El loro y Descartes o El loro y Descartes donde de entrada está dando vuelta al par binario porque tendría que ser Descartes y el loro camón o sea el importante el famoso es Descartes y no es el loro y ese loro es una mina y un tipo y un loro bueno no se puede creer el cuento es un cuento cortito y tiene el mejor cuento sobre la globalización que yo conozco que se llama perdón por la palabra La puta brillante bueno además nos has tirado una cantidad de data impresionante para buscar cosas para leer porque muchas de estas no las conocíamos tiene otro lado muchas veces vos me nombrás gente muy conocida y yo te digo no bueno no tuve tiempo yo no leí eso perfecto es así yo como voy en el anti canon hay canon que no he leído salvo los que leíen la facultad bueno pero digo canon 9 que no leo no tengo tiempo bueno no realmente estoy absolutamente fascinada así que muchas gracias por haberte sumado muchísimas gracias Marga gracias por la oportunidad a todos los que participaron y bueno los esperamos jueves y viernes en otras charlas bueno hasta la próxima muchas gracias muchísimas gracias gracias a ustedes por escuchar gracias 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 adiós gracias